Todas las tallas y colores, esta tienda ubicada en el corazón de Barrio Italia, ofrece calzados para todos los gustos, zapatillas, botines, zapatos y mocasines. Miga Calzados, un emprendimiento familiar que ha tenido que lidiar con la caída en las ventas del comercio y con un sueldo mínimo que va al alza hasta llegar a los anunciados 500 mil pesos. Nosotros tuvimos que reajustar nuestros trabajadores para poder costear el tema del aumento de sueldo, privilegiando los trabajadores que llevaban más tiempo con nosotros, entonces igual es complicado en ese aspecto. Actualmente Javiera trabaja solo con tres personas para atender la tienda y para realizar despachos a domicilio. Pese a que asegura que le parece positivo que el salario mínimo aumente, considera que el actual subsidio que entrega el gobierno no es suficiente para las MIPIMES. Todo ha aumentado, entonces tiene relevancia que también puedan aumentar el sueldo mínimo, lo encontramos súper positivo, pero sí yo creo que deberíamos tener más apoyo del gobierno, ya que esto al tiempo no va a poder ser sostenible para nosotros. Pero hagamos un poco de memoria, en abril el gobierno y la CUT acordaron subir de manera escalonada el sueldo mínimo. La iniciativa se aprobó en el Congreso y en mayo enfrentó su primer ajuste a 440 mil pesos mensuales. En septiembre volverá a subir alcanzando los 460 mil pesos para que en julio de 2024 termine en 500 mil pesos mensuales. Un salario mínimo que al menos lo saque la línea de la pobreza es algo a lo que no podemos renunciar como imperativo en el país, por el contrario. Así que en ese sentido el salario mínimo que se reajusta a partir de mañana a 460 mil pesos no solo corresponde, sino que además es de toda justicia para la vida de las personas. Para estos aumentos el gobierno dispuso de un subsidio para las MIPIMES, que varía dependiendo del tamaño de cada empresa y que se extenderá hasta abril de 2025. Por ejemplo, con este reajuste entre septiembre y diciembre, las microempresas recibirán 50 mil 500 pesos, las pequeñas 32 mil 500 pesos y las medianas 17 mil 500 pesos. Pero ¿esta ayuda será suficiente considerando el alza en el desempleo? No es la fórmula ideal subsidiar directamente a las empresas, sino que la política correcta sería focalizar los subsidios directamente a los trabajadores que realmente no están alcanzando a cubrir la línea de pobreza. Para los expertos ahí es donde debería focalizarse la ayuda del Estado y las jefas y jefes de hogar que ganan salario mínimo y que son el único sustento económico con el objetivo de proteger el empleo sin políticas tan costosas como el subsidio a las MIPIMES, que en un futuro podría generar un desequilibrio fiscal.